Sentado Todas las mujeres y ventitas en el fruto de tu vientre, Jesús Escribo Mirando tus fotos y extraño ¿Sabes quién es? Es mi hijo El Rodrigo Que ya no son míos Siento frío Pero quiere ayudar, llévalo a Buenos Aires Vos tenés que poner todo A lo mejor entre toda esa gente hay una persona que te quiere contratar No va a eso Ponete lo que tenías antes Andá cambiate, dale Te vas a comer a todas las pibas El remote Cordobés Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y los bebés a la novia Pega más Pega más Pega más Soy cordobés Me gustan los... Esa quiero El Rodrigo El Maddox La música ¿Dónde estabas? Qué dormido, perdón La cagaste, ¿sabes? Ya fue Ya llegó la música que puede Es sangre de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Un, dos, tres, va Pelo verde Encuenten tu parejo Quiero que estemos los tres juntos Pero vos la conociste así, mi querida ¡Para vos! ¡Que para no verlo por el rojo! ¿Sabés para quién trabajamos nosotros? ¡Para vos! Un regalito para ustedes El ring se desmonta porque acaba el público El escenario se arma ya Que no desarme nada, loco El ring lo quiero en el escenario Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel ¡Gracias! ¡Gracias!